El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra Mujeres. Por tal motivo, desde la Secretaría de Salud y Acción Social, se está organizando un conjunto de actividades referidas a la fecha. Con motivo de que el Día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el área de Salud y Acción Social, estamos organizando una serie de actividades que se van a desarrollar a lo largo de esa semana. Si bien la organización surgió a partir del área que les mencionaba, se sumaron el personal de la Oficina de Violencia de Género y personal de los CAPS de las distintas salitas barriales. Estamos participando desde esta Secretaría junto con los CAPS, bien dijo Mariana, con el personal de salud, estamos armando un video. Vamos a estar en la Plaza Leta San Martín con un gazebo y distintas actividades. Vamos a contar con la presencia de Jessica Cicini, que nos va a estar dando una clase de Zumba. y se va a sumar a una charla que va a estar a cargo del fiscal de la UFI número 3, el doctor Diego Torres, que bueno, contaremos con la presencia de él para brindar una charla sobre lo que es violencia de género. A estas actividades también se van a sumar una pintura de murales, que más adelante vamos a estar dando detalles de su organización. Así que bueno, esperamos contar con toda la población, va a ser abierto a la comunidad y a todas las instituciones que se quieran sumar.